Extra Vamos allá Aquí le presentamos La otra cara Del grupo Extra I know you like Échate pa'ca chula Que te quiero ver en chula Vamos a amanecer chula Te quiero tener en chula Échate pa'ca chula Vamos a amanecer chula Te quiero tener en chula Vamos a amanecer en chula Yo encima de ti encaramado Bajando de poco a poquito La 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 entronado Tú sabes muy bien lo que estoy diciendo Así que ven vamos pa' adentro Dale suéltalo nello Y aprovechemos el momento Échate pa'ca chula Que te quiero ver en chula Vamos a amanecer chula Te quiero tener en chula Échate pa'ca chula Que te quiero ver en chula Vamos a amanecer chula Te quiero tener en chula Que en mi cama acabemos los dos Ya nos hemos metido hasta diez Si tú quieres traído amiguita Y son bienvenida las tres Tú me gustas eso está claro Yo te gusto no lo sé Si tú quieres lo averiguamos Y salimos de eso de una vez Échate pa'ca y vamos a hacerlo Hasta que tú grites wow Déjame enseñarte los truquitos Mamita pero slow Tú me quedas loco delirando A mi me encanta tu flow Dale mami pégate Ya no traigo bésame No me digas que no No me digas que no Ay no me digas que no Y vamos a hacerlo tú y yo No me digas que no No me digas que no Ay no me digas que no Y vamos a hacerlo tú y yo Échate pa'ca chula Que te quiero ver en chula Vamos a amanecer chula Te quiero tener en chula Échate pa'ca chula Que te quiero ver en chula Vamos a amanecer chula Te quiero tener en chula Ja 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 Light years ahead To watch So far away Muy lejos muy lejos Grupo extra La otra cara Vamo' ya No me digas que no No me digas que no Ay no me digas que no Ay no me digas que no No me digas que no No me digas que no Ay no me digas que no Y vamos a hacerlo tú y yo Échate pa'ca chula Que te quiero ver en chula Vamos a amanecer chula Te quiero tener en chula Échate pa'ca chula Que te quiero ver en chula Vamos a amanecer chula Te quiero tener en chula Hey mami Te quiero tener la 24 horas del día conmigo I know you like it Tulco Rino Didi Cruz y Tony Santana Twice Hey Latino Latino Lava Dame un beso Con mucho amor Tu y yo toda la noche Bailamos Hasta, hasta el final Hey Latino Latino Lava Dame un beso Con mucho amor Tu y yo toda la noche Bailamos Hasta, hasta el final Dime, dime corazón Latino, si ese amor es la verdad O dime, dime por favor Latino, miro, si señor Cuéntame mi corazón Si ese sueño es el sueño, si ese sueño es real Bailando salsa Latino Latino, 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 la ardide un beso Con mucho amor Lleon Yo, miro Bee Bailamos hasta, hasta el final Dime, dime mi amor Si lo que siento es la verdad Oh dime, dime por favor Latino mío, sí señor Cuéntame con tu pasión Si lo que siento es la verdad Bailar la salsa junto a ti Chico latino para mí Hey latino, latino alabar Dame un beso con mucho amor Tú y yo toda la noche Bailamos hasta, hasta el final Chica, chiquitica, mueve a ritmo bonita Chica, chiquitica, que fiesta con la volantita Chica, chiquitica, que fiesta con la volantita Hey latino, latino alabar Dame un beso con mucho amor Tú y yo toda la noche Tú y yo toda la noche Bailamos hasta, hasta el final Hey latino, latino alabar Dame un beso con mucho amor Tú y yo toda la noche Bailamos hasta, hasta el final Bailamos hasta, hasta el final Chica, chiquitica, que fiesta con la volantita